El luto que dejaron las corridas de toros que se celebraron el fin de semana en Yamparaes desató una ola de críticas en las redes sociales contra este tipo de actividades y abrió un debate sobre si las corridas de toros deben prohibirse de manera definitiva o únicamente regularse. Desde la Sociedad Protectora de Animales piden que este tipo de actividades sean suspendidas. Para nosotros obviamente lo mejor sería la eliminación, pero hay que resaltar que como los gobiernos municipales tienen mucha tuición en esta situación, pues obviamente ellos están manejando el factor de la tradición, el factor económico que le da movimiento, resalta a las distintas provincias, pero la verdad que a nosotros nos preocupa cuál es el destino después de estas actividades de estos animalitos. Y segundo, hay que resaltar que en distintos países del mundo pues ya se está prohibiendo este tipo de actividades. Obviamente sí, sobre todo por estos factores, porque hay que resaltar que ahora se tiene una familia, un deceso y varios heridos. Hay una señora que la verdad ha sufrido, ha sido muy perjudicada y en estos momentos, ¿de dónde están saliendo los recursos para que esta señora se haga atender y se haga curar? ¡El Mañanero!